La pregunta del millón es ¿cuándo usar cada método de integración? Vamos a ver el método de integración por partes. Y hay una palabra muy bonita que es la heurística. Cuando tú no tienes un método fijo para resolver un problema, pruebas. Pero hay ciertas reglas comunes que puedes usar para decidir qué tipo de integración es. Eso es heurística. Y eso, cuando sabes todos los tipos, ves una integral y sabes qué método tienes que usar. Pero hasta que no ves todos los tipos, no, los alumnos se ponen muy nerviosos. Porque dicen ¿y cuál hago en el examen? Te van a poner una de cada tipo, tú mírala y ya verás cómo te das cuenta. No, que no me voy a enterar. Y luego aprueban, pero yo lo que intento evitar es esa zozobra que tienen. Vamos a ver. Esto te lo tienes que aprender. La integral de U por diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V diferencial de U. Y esto hay una regla anemotécnica para aprendérsela que es. Un día, voy a poner, un día vi una vaca vestida de uniforme. Un día, voy a poner, un día vi una vaca vestida de uniforme. Muy bien. Integral de X por E elevado a X. Diferencial de X. A ver. Esto tiene dos partes. Tienes que elegir qué es U y qué es diferencial de V. Siempre tienes que elegir que sea U. Que sea diferencial de V la que sea más fácil de integrar. Por ejemplo, yo elijo aquí diferencial de V. He elevado a X porque la integral que me hace falta, V. La integral de diferencial de V, que es V, es la misma. Entonces, no me va a complicar la tarea. Y la derivada de U, la derivada de U es 1. Imagínate que hago lo contrario. ¿Vale? Bueno, voy a poner esto primero, aplicando la fórmula. Esto es U por V, que sería X por E elevado a X, menos la integral de V, que es elevado a X, por diferencial de U, que es 1. Fíjate que aquí me queda una integral inmediata. ¿Vale? Esto sería X por E elevado a X, menos E elevado a X. Se acabó. Bueno, si quieres sacarle factor común, sería E elevado a X por X menos 1. ¿Vale? El problema es, si yo le doy la vuelta, si en vez de coger esto, cojo la otra. U elevado a X, diferencial de V igual a X. La derivada de U es muy fácil. Pero aquí, V, si integro X, me queda X cuadrado partido 2. Con lo cual voy a tener una expresión más difícil para integrar aquí. Porque aquí me quedaría integral de V, diferencial de U. Y me queda esto, que es más complicado que esto, de lo que he partido. Entonces, si hay que buscar lo que hace más simple la integral. ¿Vale? La integral que sea más fácil de hacer y que la otra se me quede como una función más simple. Y ya está. Esto no vale. Si no te lo crees, derivamos esto. Esto sería derivada de esto por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada de esto. Me queda elevado a X por X menos elevado a X más elevado a X. Esto es 0. Me queda elevado a X por X, que es de donde he salido.